Continuamos de fiesta en Espolit 2021 Revive y ahora desde Nicaragua pero vive aquí en Miami nuestro hermano Marlon Morales, Marlon Morales viene a contarnos una experiencia que sufrió recientemente vamos a dejarlo para que él nos cuente de que Dios lo ha librado Gracias por la invitación, estoy muy contento de verdad en el 2017 tuve una enfermedad, se llama la enfermedad de Lyme una enfermedad que comenzó a dañar mi sistema y comencé a enfermarme tanto que estaba en los hospitales todos los días todos los días estaba pensando que era mi último día que iba a estar en esta tierra y mi familia sufría, pasaba de hospital en hospital un año después tuve una lesión cerebral que eso causó de que yo estaba por ese tiempo queriendo grabar un disco nuevo y tuve que pararlo por la misma lesión cerebral fue un tiempo difícil, fue un tiempo de desierto un tiempo donde comencé a aprender muchas cosas al principio no entendía lo que estaba pasando le oraba al Señor y no escuchaba la respuesta a veces me sentía solo como que Dios no estaba ahí mientras yo le oraba pero aprendí de que al pasar el tiempo de que Dios en medio de los desiertos siempre se hace real y pues aquí estoy estoy levantándome un nuevo comienzo eso es lo que pienso que Dios quiere un nuevo comienzo un nuevo despertar y estoy aquí confiando en Él el Señor tiene un propósito contigo así es porque te libró de eso que tú dices que parecía imposible que ya no lo ibas a lograr que ya tu vida estaba casi terminada ¿no? así es y ese propósito te ha dado unas nuevas canciones para interpretar sí y allí exponer todo lo sucedido eso me estabas diciendo así es pues tengo canciones de que en medio de ese desierto Dios comenzó a hablar a mi vida no audiblemente pero yo sabía que era Él porque en mi corazón podía percibir que era Él el que estaba poniéndome eso esas melodías esas letras una de las canciones que escribí se llama aunque la higuera no florezca con todo y esto te voy a alabar muchas veces cuando pasamos por situaciones difíciles esperamos a que estemos sanos para poder adorar al Señor pero el Señor me hablaba a mi corazón levántate esfuérzate como dice su palabra sea valiente y en medio de eso que tú estás haciendo cuando tú te levantes cuando tú te esfuerces yo voy a estar contigo y soy yo el que te voy a llevar a lugares donde tú no te imaginas y pronto pronto vamos a conocer esa nueva producción por supuesto estoy pues en el proceso de grabar esa producción estoy contento esperando en el Señor yo sé que no es coincidencia el que estoy aquí yo sé que es una diocidencia como decimos sé que Dios tiene sus propósitos y pues eso me tiene muy contento porque yo sé que algo nuevo Dios está haciendo no solamente en mi vida en muchas personas que están pasando por un proceso similar Dios me llevó por este proceso para yo aprender pero sé que por medio de este testimonio muchas personas van a aprender la gloria sea del Señor y bendecimos tu vida y gracias por venir a compartir este testimonio porque tal vez alguien o muchas personas allí necesitaban escuchar de que Dios hace milagros de que Dios todavía es capaz de levantar aún de la muerte y resucitar a la vida amén gracias Marlon gracias por acompañarnos gracias que Dios te bendiga bendiciones y vamos a esperar con ansias esa nueva producción musical así será bendiciones continuamos con más aquí en Espolit 2021 Espolit revive ¡Gracias!